Señal directa. Agradecemos que nos tomes esta llamada para que nos platiques pues qué acciones va a tomar la agrupación en torno a esta nueva amenaza de represión y de coacción de la libertad de la defensa. Buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas. Muchísimas gracias por el espacio que me dan para poder seguir hablando de esto que claramente nos tiene sumamente indignados a la comunidad estudiantil. Y que a Javier y a muchos compañeros más se les busca generar una persecución política en torno a la defensa del parque Resistencia Agüentitán que comenzó hace poco más de un año. La verdad es que nuestros compañeros protestaron contra la obra de corrupción más grande de Guadalajara que va a dañar uno de los pulmones más importantes del municipio que es el parque de la resistencia. Es importante tener en cuenta que todo esto comienza en el 2008 cuando el gobierno de Guadalajara le entrega a una empresa privada a privados un parque municipal que se supone que pagaría con obras sociales. Sin embargo, gobierno tras gobierno se fueron pasando la bolita, jamás entregaron esas obras, pero sí quisieron comenzar a construir un complejo de departamentos grandísimo, incluye una torre de 62 pisos, 18 edificios de departamentos, un hotel y un centro comercial. Es importante seguir remarcando que este es un parque municipal en manos de empresas particulares y van a realizar o se supone que van a realizar un negocio de por lo menos 4 mil millones de pesos. Entonces, claro que vecinos, claro que activistas, claro que estudiantes se organizaron para tratar de impedir que esto sucediera, ¿no? Porque es un espacio que le pertenece a la ciudadanía y es un espacio que le pertenece a un proyecto que debe ser en pro del medio ambiente, ¿no? Estamos convencidos de que la lucha medioambiental es algo que no podemos seguir postergando, el mundo se está acabando, ¿no? Y no podemos permitir que un espacio que está designado para eso, pues no quieran hacer departamentos de lujo. Y claro que esa fue una de las luchas que se encabezaron desde la organización estudiantil, desde el pasado marzo de 2021, cuando ya la meta percibió esta organización. Y ahora, pues el gobierno del Estado de Jalisco, a través de las autoridades de impartición de justicia, pues busca criminalizar estudiantes y perseguirlos políticamente, ¿no? Es algo que no vamos a permitir, lo digo ahora, lo he dicho en las redes sociales, lo decimos todos los estudiantes, no podemos permitir que un estudiante sea perseguido políticamente por defender las causas justas en el Estado de Jalisco. Soe, es justamente ese discurso que preocupa a la comunidad que representas, estos nuevos intentos de ir más allá en la represión, en el castigo, en la persecución y en la invasión de atribuciones en los diversos poderes. Sí, claro. O sea, qué despreocupado se ve el gobernador por perseguir a las personas que realmente ejercen violencia, a las personas que asaltan, que roban, que cometen crímenes, que nos tienen inmersos en una crisis humanitaria grandísima en el Estado de Seguridad. Pero, pues claro que sí va a perseguir a los estudiantes que definen las causas justas. Entonces, yo me siento sumamente indignada. O sea, estamos muy molestas, estamos muy molestos. No vamos a permitir que se criminalicen a los estudiantes, porque pues ahora es un tema de empresas particulares y de los inmobiliarios. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro cuando sigamos luchando en contra de las desaparecidas y los desaparecidos, cuando sigamos luchando a favor del medio ambiente, en contra del calentamiento global, cuando sigamos luchando por las causas de las mujeres, de las diversidades? De verdad, ¿la comunidad vamos a permitir que el gobernador criminalice y luchar por las causas justas? A mí me parece que no. Y de verdad que vamos a estar con todas nuestras fuerzas, con toda la posibilidad de alzar nuestra voz, de movilizarnos, y que no lo vamos a permitir. Y que si el gobernador quiere utilizar a las autoridades en partición de justicia, pues nosotros y nosotras vamos a responder con distintas maneras y todo lo que tengamos que hacer. Porque no podemos dejar que se marque este precedente, porque el gobernador durante mucho tiempo ha dejado muy claro que no le interesan las causas de las personas, no le interesan las causas comunitarias, y que incluso podríamos clasificarlo como un negacionista medioambiental. Entonces, pues la comunidad universitaria estamos indignada, estamos indignados, y claro que nos vamos a movilizar si el gobernador decide tomar acciones que consideremos no son justas. ¿Qué tal? Soy García, presidente de la FEU, Víctor Manocha de Sogazón, tu servidor. Me gustaría preguntarte justo algo sobre lo que acabas de puntualizar. El uso de las instituciones públicas para la persecución de quien se manifiesta, de quien en su momento se expresa. No estamos llegando ya al colmo en una administración estatal donde, bueno, pues hemos sabido que la intolerancia la ha caracterizado, pero ya dicen cuando se empieza a hacer uso de las instituciones, pues hay un mayor riesgo, ¿no? No, en el Estado de Jalisco no existe la separación de los poderes. En el Estado de Jalisco, el Congreso escucha, dice y hace lo que se dicta desde Casa Jalisco. Entonces, la verdad es que sí existe una problemática gravísima con el uso de las instituciones, con el que no existe la separación de los poderes en el Estado. Entonces, sí, estamos ante un escenario muy complejo, ante un escenario donde muchas de las personas que ocupan espacios de tomas de decisiones en nuestro Estado atienden a lo que solicita el gobernador. Y eso es algo sumamente preocupante, ¿no? Y justamente, pues ahora lo vemos reflejado en la persecución de estudiantes. Pero la crisis en nuestro Estado está muy grave. Y digo, yo en este momento me siento pues muy preocupada, muy preocupada, pero también atenta a lo que vaya a suceder, porque este es uno de los actos más del gobernador para, en contra de la educación pública, para, en contra de la libertad de expresión en nuestro país, asesinan periodistas en nuestro país, asesinan activistas. Y cómo podemos permitir que esto suceda desde las instituciones, ¿no? Creo que es algo sumamente grave acá. Porque hay que mencionarlo, ¿no? De alguna manera, en el seguimiento periodístico que le hemos dado a este caso, nos hemos dado cuenta de que las empresas con las que pactó, convenió el Ayuntamiento de Guadalajara, incumplieron varias veces, en varias ocasiones, en lo que señalaban los contratos. Es decir, tenían que haber terminado ciertas obras y haberlas realizado, ya no digamos terminado de haberlas realizado, para seguir gozando del uso de estos bienes como es este predio. Sin embargo, ahí no se aplicó tajantemente la ley. Hoy se pretende hacer lo contrario, ¿no? Ante una situación que más bien parecía una venganza política, ahí sí nos vamos a los tribunales. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pues que gobierno tras gobierno, como lo dije, se han pasado la bolita, jamás han entregado estas obras, pero sí quisieron empezar a construir este complejo de departamentos. Es bien importante mencionar que los vecinos de la zona han protestado por más de 10 años en contra de la construcción de este complejo. Porque si de por sí existe una escasez muy grande de agua en la zona, no hay suficientes vías de acceso para albergar más de 1.800 hogares más en ese espacio. Reunió la Federación Estudiantil, se creó el Parque Resistencia de Guantan, acamparon ahí por más de 140 días para impedir el robo de este predio. Y pues bueno, meses después, hay que recordar, los vecinos y las organizaciones que ahí estaban, fueron retirados con uso de la fuerza pública en ese espacio. Ahora, pues claro que el gobernador, en un intento más por someter también a la universidad, quiere comenzar la persecución de nuestro expresidente. No lo vamos a permitir. Claro que vamos a seguir alzando la voz por las causas justas. Y sí, o sea, justamente la ruta que ha tenido todo este proyecto ha sido muy escabrosa, ¿no? No solo desde el 2008, pues comienza con que el alcalde impulsó el proyecto donde se dio 13.6 hectáreas que pertenecían al municipio, ¿no? Y ha venido teniendo como una evolución muy compleja, justamente también el predio fue clausurado y a las horas de quitar los días de clausura, ¿no? Entonces, y con la relación de Enrique Faro, ¿no? Él en un principio se opuso a que, como alcalde, a que se hizo un proyecto, pero volvió a darle un ver de 2016 a este polémico proyecto, ¿no? Que le llamaban el plan maestro. Entonces, pues sí, ha tenido un desarrollo muy escabroso este proyecto y a pesar de eso siguen empujando a que le pertenezca a los privados y a los inmobiliarios cuando debería ser de la pertenencia de la propia ciudadanía, cuando debería ser un espacio para que goce la ciudadanía, donde debería ser un espacio de áreas verdes que tanto le hacen falta a nuestra ciudad. Así es, lo que pudiera ser un gran parque lo pretenden convertir en edificios de departamentos. ¿Y qué acciones pretende la FEUS? Platícanos. Pues nosotras y nosotros, de principio, estamos al pendiente. Digo, el tema jurídico seguramente lo estará revisando Javier junto con sus abogados o su abogado, pero nosotras y nosotros seguimos atentos y atentos. De principio, ¿a qué vaya a suceder en la primera audiencia de vinculación a la que le citan? Porque también les quieren criminalizar o les quieren poner ciertos crímenes. Claro que no debería ser clasificado de esa manera, y mucho menos por la defensa de esta causa. Pero desde la organización, desde el principio, como lo dije, vamos a estar atentos a qué vaya a suceder, o si les quieren imputar, si no les quieren imputar. Y sobre eso, claro que vamos a generar las movilizaciones pertinentes para que eso no suceda. Y de sucederse, vamos a tener que llegar hasta donde tengamos que llegar, y eso puede conllevar una serie de acciones un poquito más duras y complejas. Muy bien. Pues estaremos al pendiente. Muchas gracias, te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias por el espacio y a las personas que en este momento me escuchan. Ojalá que pueda generarles la disabilización necesaria para indignarnos, para todas y todo. Y sobre eso, pues no permitirlo, no solamente como universitarios y universitarios, sino como ciudadanos, que tenemos el derecho a esos espacios en la sociedad. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Y que sí me agradezco el espacio. No, al contrario. Bueno, pues ya escuchó usted, es la voz de la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarias. Soy García, que bueno, Celia, tú lo escuchaste, se está indignada por lo que está sucediendo. Gracias. Gracias.